Uno como abogado suele defender donde trata de proteger a la víctima de que no tenga que declarar incesantemente hechos que padeció y que realmente le significan una tortura mental, una tortura psíquica. No tenemos por qué someter a la víctima a tantos enfrentamientos. Sin embargo, en esta ocasión fue algo totalmente diferente. Se quiso ventilar un hecho íntimo y yo considero que no solamente para delatar al autor de sus supuestos abusos, sino como les decía, con otros fines. Con otros fines que no resultan tan loables como se nos quieren presentar.